Amigos de nuestro canal Mundo Béisbol, ahora recordamos a Martín Diigo. Conocido ampliamente como Martín Diigo solamente, el maestro o el inmortal como se le menciona en el mundo del béisbol, este pelotero de nombre Martín Magdaleno Diigo Llanos nació en Cuba el 25 de mayo de 1906 en un poblado llamado Jesús María, provincia de Matanzas. Este pelotero se lució como excelente jugador de las ligas negras y en muchos otros de América Latina, siendo desde luego sus inicios en el béisbol cubano. Fue un magnífico lanzador, pero además fue estrella en todas las posiciones. Se llama un jugador completo por excelencia. Diigo comenzó su carrera en el béisbol en el invierno de 1922-1923 como infielder con el equipo El Habana de la Liga Cubana. Al verano siguiente, ingresa con los cubanos stars de la Liga Este, jugando la primera base, haciéndolo de 1923 y hasta 1936. Aparte, brevemente lo hizo en 1945. Posteriormente, de 1937 a 1944, en 1946, 1947 y 1950, Diigo jugó con la Liga Mexicana de Béisbol, donde realizó la mejor temporada de su carrera en 1938 al obtener el campeonato de la Liga, su equipo, Los Rojos del Águila de Veracruz. Diigo jugó además en los inviernos en las ligas profesionales de Cuba, Venezuela, Dominicana, siendo elegido al salón de la fama de todos estos países, especialmente el de México y Estados Unidos. Martín Magdaleno Diigo, el inmortal, conocido por su buen humor y apreciada persona, falleció solo cinco días antes de cumplir 65 años de edad, un 20 de mayo de 1971, en Cienfuegos, Cuba, su patria. Amó tanto el deporte del béisbol que gustosamente hubiera jugado sin cobrar un solo centavo, solo por el placer de hacerlo. Así era Diigo. ¿Qué tal? ¿Se parece a los de ahora? Hasta pronto. ¡Gracias!